La Comunidad de la Comunidad Si usted me dice negro feo Eso si yo no se lo creo Porque este dicho es un deseo Que tiene salsa y saboreo Y no me diga que soy feo Eso si yo no se lo creo Pero quien soy de las chicas de ti Si de la otra me pendejo Y es que yo si soy belleza De los pies a la cabeza Tengo sueño, tengo presencia Y eso es lo que te molesta Te diré ahora con franqueza Friado en la pobreza Con trabajo, con rudeza Y eso no me da vergüenza Si usted me dice que soy feo Eso si yo no se lo creo Porque es que guapo es un vuelteo Que tiene salsa y saboreo Y no me diga que soy feo Eso si yo no se lo creo Pero que soy de las chicas de ti Y de las chicas de la otra me pendejo Me alimento con pescado Tanta de uva y morojo Plátano bien zancochado No me falta el guaguancó Las mujeres no me olvidan Conmigo quieren bailar Donde de huellas me miran Porque las pongo a gozar Y así es conmigo Payaso Yo soy el carro De todas las felinas Que amabullan Porque en la noche Todas me falta racuña No me interesa Lo que a mí se me atribuya Yo sé que soy bien guapo Y tú me burdeas la bulla Yo soy saboso Y tú eres envidioso Porque sabes que Toda la gata me la gozo Dice que soy feo No se lo creo Y aunque tienes miedo No se lo creo Porque bien te veo No se lo creo Tengo mi swing y lo meneo No se lo creo No se lo creo Ponele en cuento Que voleo Yo no lo creo Porque a la rumba yo le pongo el remeneo Sí, con esta rap sí con mi estilo Me siento bien Porque tú dices que yo soy feo Pero tú dices que no lo vi Me lo que tengo, me lo que tengo, me lo que Tengo visualidades Tengo cosas especiales Grandes, sensacionales No quieren ver Porque dicen que yo soy feo Si yo le meto el sabugueo Mami, vamos con el trateo Tú sabes que yo no lo creo Oye Y llego otra vez Ja, ja, ja Hey, me guapi ¿Qué es eso? Y yo Dale Miami con sabor Se lo gozó hasta New York Pa' mi gente de Puerto Rico Esta rumba se aprendió pa' vacilar En los parties de Panamá Y mi gente de Costa Rica Que no se me quede acá Soy el Jimmy Cris Y esto es para los que dicen que yo soy feo Ja, ya tú sabes que este feo está poniendo a gozar Al mundo entero No critiquen a los demás Recuerda que el ojo miran pa' afuera y no más No creo Porque en feo yo no soy Dicen que soy feo Y no te lo creo Porque bailo, canto y traigo un swing Y alto remeneo No me digas que soy feo Eso sí no te lo creo Sabes que de la rumba siempre tuve saboreo Me cojo traqueteo Voy a dar este salugueo Preparate mamita Que ahora esto se puso bueno Porque ya se echó de cura La cosa se puso dura Aquí que con tu macho Voy a hacerte travesura Más sojura Pa' la nena con rígula Llegaron nuevamente Vamos a hacerte travesura Escucha, usted soy el deseo Que feo yo no soy De las chicas y de la rumba el remeneo Que feo yo no soy Disculpe usted Pero yo muy bien me veo Que feo yo no soy ¡Uy! ¡Uy!